¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Adonai, pero pueden decirme Ado y sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, hace un tiempo hicimos un par de videos hablando sobre qué podríamos comprarnos con un par de billetes en Honduras. Primero hicimos grabando qué podíamos comprar con el billete de 500 lempiras, que es el de mayor denominación en el país, y con el billete de 100 lempiras, que si no lo han visto les dejaré una tarjetita. Pero les voy a decir una cosa, hoy nos vamos a meter en terreno peligroso. ¿Peligroso por qué? Bueno, ando por aquí, no me van a decir que me he vendido ni nada por el estilo, pero ando un billetito. Hoy vamos a ver para qué nos alcanza el billete de 50 lempiras. ¿Pero por qué el de 50 lempiras? Bueno, si ustedes son hondureños, ustedes saben lo que significa un billete de 50 lempiras en Honduras. No tengo ni siquiera que decírselos. Ustedes ya pueden irme dejando en los comentarios qué se compran, para qué les alcanza un billete de 50 lempiras en Honduras. Si no son hondureños, un billete de 50 lempiras equivale exactamente a 2 dólares, porque a la fecha el cambio anda de 1 dólar a 24.5 o a 25 lempiras. Entonces, ¿para qué nos alcanza el billete de 50 lempiras en Honduras? Descubrámoslo. Comenten ustedes abajo. 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 mucho gusto gracias a usted amigos 50 lempiras nos alcanzan únicamente para 1.9 litros de combustible super o 50 por ciento o medio galón de combustible porque el galón en honduras está costando 100 lempiras parece que bajo 12 lempiras fíjate pero de los pero anda muy anteriormente estaba como a ciento y algo o sea ya bajó aunque o sea la verdad desde los 100 no baja si de los de los 100 en esa aproximada normalmente se alcanza para 4.2 conos de estos de burger king está lleno de chepos ahí 50 lempiras te alcanza para los cafés negros o para un café y una dona en combo bueno la una ya me la comí aunque hoy la estaban regalando pero te alcanza para eso el 50 por ciento de una pizza y así lempiras claro 50 lempiras nos alcanza para un plátano con una pupusa para una orden de pupusa una orden nada más para una yuca con una tajadita pero sin preparar o sea sin repollo sin nada sin encurtido también nos alcanza para dos órdenes de pastelitos que por cierto se miran bien ricos y únicamente nos alcanza para una orden de de tacos o flauta quiero comentarles algo bien curioso pregunté por aquí no les voy a mostrar porque me dijeron que nos agravará que para que les alcanza la madre para que les alcanza 50 lempiras para un plátano solamente pero me gritaron literalmente 50 lempiras no alcanzan para nada y haya un maestro nos dijo como me miró que andaba a las 50 bolas invítame a ver quién pensó que era yo pero no lo siento no siento no se equivoquen amigos no les había contado que me encuentro aquí con mauricio blandín quiero encontrarles una una historia triste una historia sad nos quedamos de de ver hace un rato bueno desde temprano y blandín iba a volar su drone porque iba a hacer unas tomas y qué pasó blandín resulta que al momento que estábamos haciendo la toma porque jamás había intentado hacer esa toma jamás se me había caído un drone y reitero no fue que se me cayó sino que lo que pasó fue que se me perdió la señal porque lo metí en un túnel en el en el túnel en el hoyo de tito yo creo que ese túnel está maldito el túnel está maldito por cierto sí porque es un agujero que hace poco se construyó pero también hace poquito se inundó y para hacerles corto el cuento el drone de blandín murió un carro lo atropelló le pasó por encima catapum colgó los tenis se petateó pasó a mejor vida y bueno siempre vayan al canal de blandín a poner el nombre depositen el nombre para que compre un nuevo drone no ya en serio a mí también ustedes ya saben lo que yo pasé cuando se me fue el droncito allá en la catedral pero bueno nosotros seguimos aquí o sea no nos podemos echar a morir pero se animó animó pero igual apoyen porque al final recuerden que como siempre digo en mi canal el contenido es para ustedes entonces si hay de alguna manera apoyar que más que dándole like a estos vídeos reventando esos botones para que podamos seguir creando bueno f en los comentarios por el drone de blandín si sos estudiante te alcanza para una entrada al min museo de identidad nacional y te alcanza para una entrada la galería nacional de arte pero si no sos estudiante sólo te alcanza para la mitad de la entrada al min se alcanza para cinco aguacates mantequilla la gente ya no se deja grabar no sé por qué no sé por qué me tienen miedo hombre pero vamos a ver si logramos preguntarle a alguien que es lo primero que se imagina una recarga y voz una camisa una camisa donde comprar una camisa de 50 bolsas no puedo no puedo no puedo discutir contra la lógica te que veo gracias te alcanza para comprarte cinco bolsas de maicío para tirarle a las palomas no piensen mal te alcanza para 17 bonais una porción de pollo o un cuarto de pollo que te compras con un billete de estos que es lo primero que se te viene a la mente un montón de churros y los viejos una pulsera una pulsera qué tipo de pulsera de oro de oro por 50 pesos que te compras por 50 pesos auriculares auriculares de cuáles son y originales de orina donde vio bueno ya saben y qué es lo primero que se te viene a la mente cuando venga un billete de esto excelente la mitad de un cartón de huevos vale 100 pesos un cartón de huevo es cierto y que lo primero que te viene a la mente te alcanza para una cerveza artesanal aquí donde los amigos de la tertulia una verdad resulta que al final jamás jamás en realidad se los digo mientras llevo cinco años volando drones y nada más se me ha caído ninguno el detalle fue que como el mavic air tiene un problema de señal de restricción de señal mi error fue meterlo por de nuevo del puente entonces al momento que iba cruzando se me perdió la señal y automáticamente el drone cuando reconoce que se le pierde la señal se eleva quiero contarles rapidito algo que me pasó antes de finalizar este vídeo estábamos en el centro bien agustín con blandín ya veníamos de regreso de grabar unas cosas para para este blog y para el canal de blandín estábamos frente a la catedral veníamos con las cámaras con todo el equipo ya veníamos a donde teníamos el carro cuando se nos acercó un grupo de policías y militares de tal manera que nos rodearon y nos preguntaron que qué andamos haciendo lo extraño es amigos que a mí no me molesta que ande la policía en la calle o sea si es para dar seguridad pues que bien pero durante varios años que yo he ido a grabar al centro jamás me había pasado eso y bueno es lamentable verdad y pensaba poner un post en facebook si de repente lo puse de repente no me arrepentí pero bueno son cosas pues que estamos viviendo probablemente esas cosas me hacen a veces sentirme un poco desanimado también nos nos hacen imposible salir a grabar algunas cosas y obviamente estando la situación tan mal en el país tampoco me voy a poner a estar publicando un montón de cosas de comedia porque animicamente no se puede pero bueno son cosas que pasan cosas por las que tenemos que lidiar y espero que se solucionen y amigos hasta aquí ha llegado este vídeo espero que les haya gustado si es así ustedes ya saben lo que tienen que hacer revienten ese botón de like déjenme en los comentarios ustedes que se compran con un billete de 50 lempiras es que ya me imagino las respuestas y sé que van a estar súper 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 interesantes entonces háganmelo saber para cuánto les alcanza 50 lempiras si creen ustedes que es bastante o poco dinero como siempre recordarles que en la descripción les quedan mis redes sociales y les queda el canal de mauricio blandín por cierto si ustedes andan buscando aprender sobre fotografía diseño por ocho cualquier cosa que se trate de diseño este man es un crack que por cierto pobrecito anda anda sufriendo ahí entonces depositen le ya saben pásense por su canal y amigos antes de terminar un saludo para ian juárez emilce juárez lester saurio paulo colindres creo que segunda vez que te saludo crack para fernando menjibar para mi amiga ariel castro le mando un abrazo y para gladis arteaga hasta panamá ya saben si quieren que los saludos de lo único que tienen que hacer es seguirme en mi cuenta de instagram que les está apareciendo en pantalla un fuerte abrazo y hay no vídeos a la próxima recuerden yo soy ado su catracho favorito